De Mina. De acá no, estamos bien, bueno, estamos acá, de la rural, con la intendenta. Carolina, ¿cómo estuvo el ruedo? El ruedo estuvo precioso, lleno de gente, un sol que raja las piedras, pero muy lindo día, brillante día. Bueno, escuchame una cosa, ya que estoy acá, te tengo que recomendar cuando te vas a ir a una vacación a Villa Serrana, Mina. Ay, me encantaría, sí, pero de acá que tenga vacaciones va a faltar. Bueno, pero podemos arreglar ahí que te vaya un... Yo te pago, te pongo una avioneta y todo, y te vas para allá una semana. ¿Qué parece? Una avioneta de papel, me pone. Tengo unas de colección ahí. Bueno, muchísimas gracias por el minuto que te tomaste, y bueno, por estar acá con este solcito tan lindo. El tiempo está ayudando y va a ayudar toda la semana. Está precioso. Y la tradición que tiene que ver con el tema del calor también, viste. ¿Por qué? Y porque ahí están sudando la gota gorda los gachos. Doble, arriba el caballo y con el sol, mija. Está precioso, ¿verdad? Está divino. Está precioso, lleno de gente. Bueno, vamos a comer algo ahora, un churrasquito, y dejamos a esta gente que siga trabajando. Corten nomás que ya se nos vamos a comer. Dale.